¡Suscríbete al canal! 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 Lámelo. Reiko abrió mucho los ojos y se sonrojó antes de asentir y obedientemente se metió debajo de la mesa. Ella sostuvo sus muslos mientras lo miraba con los ojos vueltos hacia arriba. ¿Es esta mi recompensa? No estaba segura, pero estaba emocionada en ese momento. Como era de esperar, el partido entre Midoriya y Shinzo terminó rápidamente con la victoria de Midoriya. Sin embargo, como era de esperar, Midoriya volvió a lastimarse. Si bien conocía la debilidad de Shinzo, aún así habló y se le ordenó salir del ring. Sin embargo, por extraño que parezca, de repente se detuvo y se rompió el dedo antes de empujar y arrojar a Shinzo. Aún así, cuando terminó el partido, Reiko se secó suavemente los labios con un pañuelo de papel. Yo saldré primero. Mi partido está por comenzar. Se arregló el uniforme y borró el rastro de Reiko en su cuerpo. Espera, te seguiré. Reiko vio que Mineta la miraba fijamente, pero rápidamente dijo, es solo la mitad del camino. Si es solo la mitad del camino, nadie nos verá, ¿verdad? Tampoco hay ninguna cámara en el pasillo cercano. Dejó escapar un suspiro y dijo, haz lo que quieras. Reiko sonrió y lo tomó del brazo, pero él no dijo nada y simplemente salió antes de que se separaran. Los dos caminaron juntos y aparentemente eran bastante íntimos. Sin embargo, de repente se detuvo y miró la pared a su derecha. ¿Qué ocurre? Reiko también siguió su mirada. No dijo nada y se quedó mirando la pared por un rato antes de negar con la cabeza. Nada. Hasta luego. Naciones Unidas. Reiko lo besó en la mejilla antes de huir porque sabía que la regañarían. Te animaré. Tenía una sonrisa en su rostro, pero a diferencia de su sonrisa espeluznante, esta sonrisa era muy natural y parecía hermosa. Punto punto punto. Se quedó sin palabras antes de sacudir la cabeza y caminar hacia el pasillo que conduciría al ring. Sin embargo, cuando los dos desaparecieron, se escuchó un suspiro de alivio en la pared donde miraba. Eso me asustó, creí que me había visto. Agakure dejó escapar un suspiro de alivio, pero su expresión estaba lejos de ser buena ya que se dio cuenta de qué clase de chico malo era Mineta. Pensó por un momento y pensó en el rostro de su novia. Respiró hondo y tomó una decisión. Necesito hablar con él. Apretó los puños y estaba lista para llevarlo de regreso al camino correcto. Capítulo 105. ¿Quién ganará? Mineta contra Todoroki. Cuando se anunció este partido, no faltaba nadie y todos se concentraron en el partido. Ya fuera Mineta o Todoroki, todos eran famosos y todos fuertes. No había necesidad de hablar de Todoroki ya que era hijo de Endeavor, el héroe de segundo rango de este país. Su habilidad también era poderosa ya que podía manipular dos elementos opuestos, que eran el fuego y el hielo. Si bien nadie sabía por qué Todoroki nunca había usado su habilidad de fuego, eso no les impidió pensar que era fuerte. Por otro lado, aunque hacía poco que Mineta era conocida, había atraído la atención de todos. Es hora de usar su Kirk. Era limitado, pero hizo que todos abrieran mucho los ojos. La primera vez que usó su habilidad en público fue en el primer evento cuando pudo saltar directamente de la última posición a la primera. Fue asombroso y nadie pudo replicar esto excepto el mig. En cuanto a la segunda vez, si bien muchas personas no lo notaron ni lo ignoraron, esos héroes fuertes, notaron la sutilidad y su control sobre Kirk. Había alcanzado un nivel que uno solo podría soñar con alcanzar. Lo que fue aún más impresionante fue que su sustancia podía volverse invisible o de otro color, lo cual era difícil de ver. Naturalmente, solo unas pocas personas lo notaron, no todas. Aún así, aunque la pelea entre Mineta y Todoroki atrajo la atención de toda la gente, muchos pensaron que Todoroki ganaría. Sin embargo, esto no fue algo tan sorprendente ya que Todoroki era el hijo de Endeavor y su Kirk. Era fuerte. La reputación de Endeavor era clara para todos, y el público tenía mucha confianza en él, por lo que cuando apareciera su hijo, muchos también depositarían esa confianza en Todoroki. Esto era lo que significaba tener un buen pedigree. Era como cuando uno le creía al descendiente de un caballo, que podía ganar el campeonato en un derby u otros en lugar de un caballo débil, ¿no? El caso de Todoroki fue similar. Por otro lado, Mineta no tenía esa reputación. Su familia era simplemente una familia normal sin nada especial. Si había algo especial en él era que era un famoso Old Tuber con 10 millones de suscriptores y un poco más rico que los demás. Hasta ahora, muchos han debatido si Mineta era ese Old Tuber ya que su rostro era similar. La única diferencia era el color de su cabello y ojos ya que eran diferentes. Sin embargo, dejando de lado esta identidad, las clases 1, a y 1, b no se perderían este partido, y discutieron entre sí sobre lo que iba a ser este partido. Shiozaki, Mineta es tu novio, ¿verdad? Sí. Ibarra miró a Tetsu Tetsu, quien hizo esa pregunta. ¿Quién crees que ganará entonces? Preguntó Tetsu Tetsu. Minoru. Ibarra no tenía dudas sobre la victoria de su novio. Él es fuerte. Shikendo y Kodai también estuvieron de acuerdo ya que sabían bien lo poderosa que era Mineta. ¿Tienes tanta confianza en él? Monoma frunció los labios y se sintió molesto ya que Mineta era parte de la razón por la que no pudo pasar el siguiente evento, pero ¿qué podía hacer? Sabía que no era tan bueno como Mineta, pero le era imposible admitirlo. Su orgullo no se lo permitiría. Entonces, ¿vas a apoyar al hijo de Endeavor, Monoma? Preguntó Tetsu Tetsu. No, no voy a apoyar a Mané de la clase 1, A. Monoma sacudió la cabeza y luego miró a Ibarra, Kendo y Kodai. Así que ustedes tres deberían ganar, ¿de acuerdo? No pierdas contra esos clase 1, A. Punto punto punto. Ibarra, Kendo y Kodai. Por cierto, ¿dónde está Yanagi? Kendo miró a su alrededor, ignorando a Monoma. Siento llegar tarde. Reiko llegó al área de audiencia de la clase 1, B y Monoma la saludó rápidamente. Yanagi, tienes que... Antes de que Monoma terminara sus palabras, lo golpearon. Punto punto punto. Todos. Por otro lado, la clase 1, A era bastante silenciosa. A diferencia de muchos, que pensaban que Todoroki ganaría, no lo creían porque sabían lo misteriosa que era Mineta. Puede que sea raro que use su Kirk. Pero fue porque realmente no necesitaba usar su Kirk. Ganar. Mineta va a ganar este partido. Cero dijo inesperadamente. ¿Eh? ¿Por qué crees eso, Cero? Mi gorilla no podía entender cómo Cero podía tener tanta confianza en Mineta ya que sentía que Todoroki era más fuerte. Después de todo, en su mente, el Kirk de Todoroki. Era fuerte. También era bastante raro que Mineta usara su Kirk. En clase, por lo que no pudo obtener mucha información sobre él. Kirk de Mineta. Y también estuvo en la enfermería durante la prueba de batalla, por lo que no sabía mucho sobre el Kirk de Mineta. Sin embargo, mi gorilla sabía que Mineta no podía ser subestimada ya que había visto cómo Mineta podía saltar tan lejos y cómo Mineta podía ganar el evento anterior. Sin embargo, este evento fue diferente. Esta fue una batalla. En otras palabras, Todoroki tenía más posibilidades de ganar. Ese tipo. Cero suspiró y luego preguntó. ¿Lo has visto nervioso o has mirado a Todoroki en el momento en que supo que su oponente era Todoroki? No, ese chico ha estado coqueteando con su novia desde el principio hasta el final y no parece preocupado incluso si Todoroki es su oponente. Punto punto punto. Todos se quedaron sin palabras, pero ese parecía ser el caso. Si Todoroki fuera su oponente, podrían intentar estar solos, tratando de pensar en una contramedida para ganar. Naturalmente, estarían nerviosos, pero muchos no podían ver tal cosa en Mineta. Pero, el hielo de Todoroki es fuerte. Lo has olvidado. Mi gorilla todavía quería discutir. Punto punto punto. No pudieron decir nada ya que habían visto cómo Todoroki podía congelar al grupo de villanos y a un monstruo humanoide. Sabían cuán fuerte era su habilidad con el hielo. Mi gorilla sabía que Mineta era fuerte, pero solo era en la estrategia. ¿Qué tal una apuesta? Zero sonrió de repente. ¿Apuesta? Mi gorilla se sobresaltó. Oye, no puedes hacer algo inapropiado aquí. Iida no pudo evitar regañar a Zero. Después de todo, la apuesta es solo un juego. Relájate, Iida. Hay que ser flexible de vez en cuando. Iida pensó por un momento antes de asentir. Eso es cierto, pero no se puede utilizar el dinero para apostar. Lo sé. Zero pensó por un momento y supo que su plan de obtener un mes de almuerzo gratis había fracasado. ¿Qué tal esto? Si gano, harás mis deberes durante un mes. Eh. Mi gorilla se sobresaltó. ¿Crees que Todoroki ganará, verdad? Si ganas, puedes preguntarme lo que quieras. Zero sabía lo inteligente que era mi gorilla y sería bueno si mi gorilla pudiera hacer su tarea. Oye, mi gorilla, no necesitas hacer esto. Iida los detuvo rápidamente. Sin embargo, mi gorilla guardó silencio por un rato. No estaba seguro de por qué intentó forzar el pensamiento de que Todoroki ganaría. Podría ser porque escuchó la trágica historia de Todoroki que sintió simpatía hacia él. Mi neta podría ser bueno, pero su esfuerzo no fue algo que no pudiera compararse con el de mi gorilla. Sin embargo, mi gorilla olvidó la cita de Edithion. 1% de inspiración y 99% de transpiración. Todos en este lugar podrían haber transpirado en un 99%, pero mi neta tenía este 1% de inspiración. En otras palabras, era imposible que mi neta perdiera. Sin embargo, mi gorilla todavía creía que Todoroki ganaría. Sin embargo, Uraraka dijo. Oye, basta. No hagas algo tan estúpido. Solo mira el partido. Está por empezar. No estaba segura de por qué se molestó cuando mi gorilla sintió que Todoroki ganaría, pero no quería escuchar su discusión nuevamente ya que el partido estaba por comenzar. Sí, cállate. Cuando todos dijeron eso, cero y mi gorilla se detuvieron y miraron al escenario ya que mi neta y Todoroki habían entrado al escenario. Capítulo 106 Imbatible Mi neta caminó hacia el ring, miró a su alrededor y vio a sus novias en el grupo de clase 1, veía sus compañeros de clase a un lado antes de mirar a Todoroki, su oponente. Sin duda, Todoroki era uno de los más fuertes de su clase. Sin embargo, la idea de perder ante Todoroki nunca se le había pasado por la cabeza. Si fuera antes, cuando no tenía un sistema y no podía mejorar su habilidad, Todoroki podría ganarle ya que, como había explicado antes, era un Kirk. Era como papel, tijeras y piedra. Cuando usó Kirk. Tijeras, el Kirk de Todoroki. Era una roca. Era imposible ganar a menos que el filo de la hoja de sus tijeras estuviera acilado hasta que fuera suficiente para cortar la piedra. Naturalmente, sería imposible hacerlo desde que se creó Kirk. Fuerte no era tan simple como parecía. Se necesitaba una larga sesión de entrenamiento que podría durar aproximadamente una década. Desafortunadamente, le sucedió algo tan imposible, por lo que el resultado de este partido ya estaba claro. Afortunadamente, Todoroki tenía a su padre aquí, por lo que su padre debería poder consolarlo cuando pierda. Aún así, Todoroki no pareció mirar a Mineta y bajó la cabeza. Su expresión era sombría y aparentemente estaba tratando de soportar algo antes de mirarlo con ira oculta en su rostro. Todoroki estaba molesto en ese momento, especialmente cuando pensó en las palabras anteriores de su padre. Usa tus llamas. Deja ya tu acto infantil. Cuando Todoroki estaba a punto de entrar al ring, en The Abort, Todoroki Enji, se apoyó en la pared, mirando a su hijo. Tu comportamiento no es más que vergonzoso, Shoto. Es sorprendente que puedas decidir caminar así sin preocuparte después de haber sido manipulado. Si hubieras usado el poder de tu lado izquierdo, fácilmente podrías aplastar a todos en el primer y segundo evento sin quedar atrapado en algo tan vergonzoso. Enji no tuvo piedad de su hijo ya que sentía que el acto de Todoroki era muy vergonzoso, especialmente cuando Todoroki se mostraba tan indiferente después de haber sido manipulado por Shinso. Era como si Todoroki no hubiera aprendido nada y todavía estuviera en una fase rebelde. Si Todoroki solo estuviera en la fase rebelde, a Enji tal vez no le importara, pero su hijo ni siquiera aprendió de su error, lo que lo decepcionó. Sin embargo, las palabras de Enji fueron como aceite para su ardiente ira, Todoroki quería ignorarlo, pero la voz de su padre seguía resonando en su corazón. Tu resistencia es infantil y aburrida, así que deja de joder y cumple con tu deber de superar a Olmigat. Eres diferente a tu hermano mayor. Tú eres mi obra maestra. Enji gritó y dijo, y esa mineta minor uno es un oponente al que puedas derrotar solo con tu lado derecho. Todoroki no pudo controlarlo más y dijo, Eso es todo lo que saldrá de tu maldita boca, obtendré mis victorias usando solo el poder de mi madre, y nunca, jamás usaré tu poder en mi batalla. Enji no dijo más y decidió dejarle probar la derrota, pero aún así, como padre, todavía esperaba que su hijo ganara. Te voy a derrotar. Todoroki sabía que su enojo hacia mineta no era razonable, pero iba a mostrarle a su padre que incluso sin su lado izquierdo, iba a ganar. Mineta solo levantó una ceja y no le importó la expresión de Todoroki ya que el perdedor entre ellos ya había sido decidido. Ninguno de los dos habló ya que tampoco eran particularmente cercanos. Su relación era solo un mero saludo desde la mañana hasta la noche. Si bien podría ser especial para Todoroki, para Mineta era solo una rutina. Perdón por hacerles esperar, amigos. Ahora es el partido que estábamos esperando. Es un partido entre los mejores. Uno es el que dominó el primer y segundo evento, obteniendo el primer lugar con tanta indiferencia como si todo estuviera bajo su palma. Incluso si sabe que su oponente es fuerte, todavía muestra su sonrisa tranquila y segura. ¡Cuuu! Estoy seguro de que muchas chicas se enamorarán de él ahora. Estoy tan celoso. Punto punto punto. Mineta. Punto punto punto. Todos eran iguales, pero no podían decir nada ya que tenían que decir que era muy guapo, especialmente esos ojos. Muchos también querían ser observados por su rostro frío y repugnante. Sabían que estaba mal, pero cada vez que lo imaginaban, sentían que sus cuerpos temblaban de emoción. Aún así, si Mineta supiera que alguien es así, lo miraría con esa cara. ¿Puedes ir al grano? Aizawa se quedó sin palabras. De todos modos, él es Mineta Minoru del Departamento de Héroes. Por otro lado, su oponente es tan fuerte. Se le puede llamar el más fuerte, Shoto Todoroki del Departamento de Héroes. Ahora bien, ¿quién va a ganar entre ellos? Lo veremos pronto. Comenzar. Mientras esta voz bajaba, Mineta y Todoroki nunca se dijeron una sola palabra. Sin embargo, el ataque de Todoroki nunca mostró ninguna intención de misericordia. Usó directamente todo su poder para congelar a Mineta. Congelar. Una ola de hielo gigante, parecida a un glaciar, apareció de repente en el ring, y era tan grande que casi estaba fuera del estadio. La audiencia casi fue golpeada por este ataque ya que estaban a solo unos centímetros de distancia. Una vez que fueron golpeados, sabían que quedarían congelados. Punto punto punto. Todos estaban en silencio y sintieron que sus corazones se detenían por lo poderoso que era Todoroki. A estas alturas, nadie pensó que Mineta podría ganar. El poder de Todoroki era demasiado escandaloso, y esto era algo imposible de derrotar. Sin embargo, todavía había algunas personas que creían que era imposible que Mineta perdiera. Wow, es increíble, pero adiós. Cuando todos estaban quietos y no se podía escuchar la voz de nadie, su voz hizo eco y parecía clara, lo que hizo que todos miraran la fuente a la voz. Todoroki miró hacia arriba, pero quedó impresionado y aplastado fuera del escenario. Boom. Boom. Todoroki se estrelló contra la pared y quedó atrapado en ella, derrotado. Le dolía todo el cuerpo y casi se desmaya, pero antes de cerrar los ojos, miró la silueta de la figura que lo había derrotado. Sin embargo, era imposible ver su figura con claridad ya que el sol brillaba demasiado. ¿He perdido? De repente, la voz de su padre resonó en su mente, diciéndole que usara su poder, lo que le hizo llorar antes de desmayarse impotente. Todos los demás hicieron lo mismo y vieron una figura. La figura estaba boca abajo, aparentemente fija en el aire. Era diferente a volar. Parecía que estaba atrapado allí, haciendo que todos abrieran la boca estupefactos. Mineta estaba ahí, pegándose a sus pies la fina línea de su sustancia que pegó en dos partes opuestas de la parte alta del estadio. Si bien el ataque de Todoroki fue poderoso, la velocidad de su activación estuvo lejos de ser rápida y le resultó fácil esquivarlo saltando hacia el cielo. Para entonces, disparó su sustancia pegajosa como una pistola, derribando a Todoroki fácilmente. Mineta no perdió el tiempo y saltó, dando vueltas en el aire antes de aterrizar suavemente en una ola de hielo similar a un glaciar mientras se deslizaba hacia el ring con calma. Sin embargo, esta foto de él fue capturada y nadie apartaba la mirada. Cuando aterrizó en el ring, ya nadie pudo controlar sus emociones. El el ganador es Minoru Mineta. ¡Oh! Capítulo 107. Pelea de gatas. Nadie podía controlar sus emociones y gritaban con todas sus fuerzas. Increíble, increíble, increíble. Minoru Mineta ganó. Yamada gritó con todas sus fuerzas cuando vio que el ganador no era Todoroki en el que todos pensaban. En cambio, fue Mineta Minoru. Cuando todos pensaban que perdería, Mineta le mostró al mundo que había ganado. Esto fue algo asombroso y todos gritaron su nombre con todas sus fuerzas. Sin embargo, mientras todos estaban asombrados, él estaba tranquilo y no parecía emocionado por esta victoria. Agitó la mano antes de alejarse. En cuanto a Todoroki, este tipo era demasiado estúpido como para que le importara. Si bien sabía que Todoroki podría tener un problema con su familia, ¿le importaba? De ninguna manera. Era como si a Todoroki no le importaran los demás, pensando que era un héroe con un pasado trágico, por lo que todos deberían darle un camino a la cima mientras poco a poco arreglaban la relación de su familia, para que él pudiera tener a su familia. Ese felicidad otra vez. Sin embargo, esa era la felicidad de Todoroki, y no era su felicidad. A Todoroki no le importaba que su felicidad se construyera a partir de su desgracia, así que ¿por qué debería preocuparse por él? Si alguien quería cuidar de Todoroki, entonces Mineta se lo permitía, pero no tenía nada que ver con él ya que su intención para este festival deportivo era clara, y era ganar el campeonato. Cada uno podía tener sus propias razones y dificultades, lo que les daba el poder de ganar, pero todos eran inútiles frente a un poder abrumador. Aún así, chasqueó los dedos y disolvió la sustancia en el cuerpo de Todoroki. Si no, era imposible que alguien se lo llevara. Aún así, no tengo claro lo que ha hecho, así que veamos la repetición. Yamada tenía curiosidad, pero los demás estaban iguales ya que se preguntaban cómo Mineta podría escapar. Naturalmente, el que sintió más curiosidad fue Midoriya y Enjiya que fueron los más sorprendidos cuando Mineta pudo ganarle a Todoroki. Todavía estaban aturdidos y no podían creer el resultado de este partido. Incluso Enji no miró a su hijo porque sabía que estaba bien. Después de todo, se trataba de una competencia escolar y era imposible que otros mataran. Cuando se reprodujo el vídeo de repetición, todo quedó claro. Lo vieron saltar alto hacia el cielo antes de pegar su sustancia como una cuerda a la cima del estadio antes de terminar la batalla con un gesto de pistola. Si la velocidad de la sustancia de su bala era lenta, era imposible destruir a Todoroki. Sin embargo, al usar su habilidad, podría aumentar la velocidad de cualquier cosa con una velocidad máxima a supersónica. En términos de velocidad, Olmig no era su oponente. Aún así, el resultado de esta batalla estaba concluido. Mineta ganó y Todoroki perdió. Tengo razón, ¿verdad? Dijo Zero. Punto punto punto. Midoriya no pudo decir nada y abrió mucho los ojos, pero luego le dieron unas palmaditas en el hombro. Buena suerte. Tú eres su próximo oponente. Zero levantó el pulgar hacia Midoriya. Punto punto punto. Midoriya. Yo. Bienvenido de nuevo. Maldita sea, es increíble que puedas ganar. A diferencia de Todoroki, su relación con todos era muy cercana entre sí. Rápidamente lo saludaron con una sonrisa y lo felicitaron cuando ganó. Oye, Mineta, ven aquí. Siéntate aquí. Zero palmeó el espacio libre entre ella y Momo. Mi novia me va a matar si me siento en ese lugar. Se quedó sin palabras y se sentó junto a Tokoyami. Muchos se rieron al escuchar su respuesta. Zero puso los ojos en blanco y se movió a un asiento diferente antes de sentarse detrás de él. Momo también hizo lo mismo. El próximo partido es tu novia, ¿verdad? ¿Es ella fuerte? Preguntó Zero. Cuando se hizo esta pregunta, todos lo miraban. A diferencia de él, no sabían mucho sobre la clase 1, B. Por supuesto que ella es fuerte. Punto punto punto. Todos guardaron silencio ya que quien respondió la pregunta de giro no fue Mineta, sino Monoma, quien estaba en el área de clase 1, B. No seas demasiado arrogante, clase 1, A. Ahora es el momento de que la clase 1, B se convierta en el centro de atención. Abre los ojos y mira cómo. Detener. Detener. Monoma, no nos avergüences. Muchos chicos de la clase 1, B detuvieron rápidamente a Monoma e incluso le taparon la boca antes de alejarlo de la pared divisoria. Lo siento, clase 1, A. Él está, él está, su mente está un poco equivocada. En fin, lo siento. Oye, dame la oportunidad de hablar. Solo cállate. El partido entre Kendo y Shiozaki está por comenzar. Punto punto punto. ¿Qué fue eso? Todos en la clase 1, a quedaron estupefactos. Mineta sacudió la cabeza y dijo, pero tienen razón. El partido está por comenzar. Vamos a ver eso. Ellos asintieron y observaron el partido en silencio. Sin embargo, entre ellos, había una persona que se sentía complicada. Midoriya estaba bastante nervioso, mirando a Mineta, quien hablaba tranquilamente con todos con una sonrisa como si su próximo partido no fuera nada. Sin embargo, ¿podría culpar a Mineta? Tenía el dedo roto y todavía le dolía. Sin embargo, lo más importante era que no podía controlar su Kirk. Entonces, ¿cómo podría ganar? No, voy a ganar. Hizo tal promesa con Olmigte iba a mostrarles a todos que se convertiría en el próximo símbolo de paz. Aún así, entre ellos, Midoriya no era el único que estaba nervioso. Agakure miró fijamente a Mineta, quien hablaba con los demás con indiferencia como si nada hubiera pasado a pesar de que sabía lo que estaba pasando entre él y Reiko de la clase 1, B. Sabía que necesitaba hablar con él, pero este no era el momento. ¿Pero qué están haciendo? Agakure tenía curiosidad. De todos modos, con el final de la batalla anterior, es hora de continuar con la siguiente batalla. Sinceramente, necesitaron mucho tiempo para despejar el escenario. Concéntrate en el próximo partido. Si bien la lucha de Mineta contra Todoroki fue increíble, Todoroki se desmayó y les tomó un tiempo limpiar el hielo, que fue creado por Todoroki. Al final, Enji bajó para ayudar a derretir el hielo. Sabía que su hijo estaba equivocado en este partido ya que si no tenía cuidado, alguien podría morir. El poder de Kirk. Fue increíble, pero si uno no tenía cuidado, podría matar a alguien fácilmente. Mientras el personal limpiaba y arreglaba el escenario, el siguiente partido continuó. Si bien la batalla anterior fue entre hombres, ahora es una batalla entre dos bellezas. Ambos vienen de la clase 1, B. Ahora veamos su batalla. En el lado derecho, la mujer bárbara de la clase 1, B, la chica poderosa que puede hacerte pedazos, Kendo y Tsuka del curso de héroe, versus, el asesino de la clase 1, B, las cosas hermosas vienen con espinas, Shiozaki y Bara del departamento de héroes. Llamada estaba emocionado y su espíritu incluso se extendió a todos. Ahora ahora. Estamos esperando otro llamativo. Eh. Por dos. Kendo y Bara levantaron la mano al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con una mujer bárbara? Además, me gusta alguien a quien le gusta aplastar a alguien. Kendo preguntó impotente. Punto punto punto. Todos en la clase 1, B. Además, ¿qué quieres decir con un asesino? Llegué hasta aquí para ganar, no para quitarles la vida a mis oponentes. Lo siento. Llamada se disculpó. En primer lugar, la razón por la que quise ingresar a Yui no es por una mala intención sino porque quiero brindar alivio a la gente. Y Bara juntó las manos como si estuviera rezando. Podría ser su imaginación, pero una luz sagrada parecía brillar sobre ella. Aunque Kendo no dijo mucho, también quería quejarse de Llamada. Sí, entonces lo siento mucho. Fue mi culpa. Llamada se disculpó repetidamente. Gracias por su comprensión. Y Bara inclinó la cabeza. Todos miraban a Mineta. ¿Qué pasa con esa mirada? Mineta estaba indefensa ya que esta parte de Ybara nunca cambiaba mucho, pero esta parte de ella también era encantadora, ¿verdad? De todos modos, comencemos. Y Tsuka-san, no seré misericordioso. Eso es lo que quiero, Ybara, ya que voy a hacer todo lo posible desde el principio. Kendo sonrió y aplastó su puño gigante sin dudarlo. Pistola gigante. Sin embargo, la respuesta de Ybara fue tranquila y usó su cabello parecido a una enredadera para bloquear este ataque. ¡Oh! El impacto del puñetazo fue suficiente para crear una ráfaga de viento, pero fue perfectamente recibido por el cabello de Ybara. Kendo quiso tirar de su puño, pero el movimiento de Ybara fue tan rápido que la atrapó. Todo su cuerpo estaba envuelto en enredaderas, pero esto no fue suficiente para que ella perdiera. No perderé. A medida que sus manos se agrandaron, su fuerza también aumentó naturalmente, por lo que incluso si las enredaderas de Ybara fueran poderosas, no fueron suficientes para derrotarla, pero ¿verdad? Crucifixión. Ybara no dudó y usó su habilidad máxima. Kendo vio que más y más enredaderas la atrapaban y quedó completamente encerrada, capturada por las múltiples capas de enredaderas. Ahora era como un capullo y no podía moverse. Lo que era aún peor, sabía que Ybara la estaba conteniendo ya que si Ybara hablaba en serio, las espinas de sus enredaderas eran suficientes para sangrar todo su cuerpo. Luego, Ybara movió las enredaderas en forma de capullo fuera del escenario y liberó a Kendo allí, derrotándola e empujándola fuera del escenario. Punto punto punto. Nadie pudo decir nada ya que el poder de Ybara era más escandaloso de lo que habían pensado. El ganador es Shiozaki Ybara. Ybara caminó hacia Kendo y le preguntó. ¿Estás bien, Itsuka-san? Ah, un, estoy bien. Kendo bajó la cabeza y no quería que nadie viera su expresión en ese momento. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. 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 ¡Gracias!